Música Buenos días, en cuanto aquí a la población el día de hoy hemos traído 45 frascos de 6 dosis cada frasco para ser aplicado dentro solamente del centro poblado de Chiclín Estos son considerados las personas solamente de 70 a 79 años Sí, exactamente, de 70 a 79 años van a ser vacunados el día de hoy su primera dosis con la vacuna Pfizer y la segunda dosis sería en 21 días Gracias a Dios no hemos tenido ninguna reacción adversa, ningún exavis que la vacuna haya provocado y por el momento en las dos campañas ya que vamos teniendo de 80 y de 70 años no ha habido ninguna reacción adversa Bueno, invocamos a la población que tengan familiares postrados, que no puedan movilizarse que estén en cama por diferentes tipos de enfermedades o por invalidez Pueden acercarse aquí al policlínico para que nosotros vayamos a sus casas a vacunarlos Va el médico, va la enfermera y de acuerdo a la evaluación el paciente se ha vacunado Invitamos el día de mañana en forma paralela se realizará la vacunación de 80 años Tanto en Chicama como en Chiclín y también estaremos vacunando a los mayores de 18 años con la enfermedad del síndrome de Down Después que la persona se ha vacunado siempre estar con los signos de alarma como es el dolor, la fiebre, el malestar general Ante cualquiera, alguno de esos efectos adversos comunicarse con el centro de salud O darle un paracetamol que es lo más práctico que se está haciendo Pero gracias a Dios hasta el momento no ha habido ninguna reacción Ok, gracias Estamos en la sala de reposo, después de recibir la primera dosis Estamos con una señora Señora, buenos días ¿Ya fue vacunada? ¿Algún molestar? ¿Alguna síntoma? No Tranquilo Acá tenemos a otra madrecita también que ya recibió la primera dosis para la COVID-19 ¿Cómo se siente? ¿Alguna molestia en estos momentos? Tranquila, también Estoy tranquila también Tranquila Muy bien Estamos acá con un caballero también que ya recibió la primera dosis para la COVID-19 Vamos a ver cómo se encuentra Hasta el momento todo tranquilo, sin ninguna molestia, buenos días Buenos días, estoy muy bien, buenos días, gracias Agradezco bastante a Dios Agradezco a las autoridades Agradezco a todos los personales de salud Que se han presentado por cada uno de nosotros Que nos han traído la vacuna a nuestro pueblo Ahora creo que estoy bien Y Dios, permita que siga por este camino de mi recuperación Porque la vacuna lo hemos cambiado Lo hemos necesitado Y nos da mucha tranquilidad Gracias Muy bien, así estamos viendo acá, acá en la sala de espera Vamos a seguir viendo cómo está dando pues su resultado Ya la primera dosis de la persona mayor de 70 a 79 años En este momento los cantamos sus datos Para que nos dé a conocer si en este momento tiene alguna molestia Bueno, vamos acá con otra madrecita que ya recibió la dosis Es una alegría y es una esperanza que renace ¿Cómo está en estos momentos? Al momento de recibir alguna molestia Tranquilo 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 Tranquilita por el momento Tranquilo Tranquilo Esperando que en los 30 minutos que se casen Hay que seguir cuidando Cuidando Muy bien, permiso, vamos a seguir avanzando acá Tenemos a las mayores de 70 a 79 años Amigos, buenos días Ya recibió la primera dosis ¿Cómo se siente? ¿Alguna molestia en este momento? No, ahorita Tranquilo 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 Esperando que se ocurra en los 30 minutos Muy bien Estamos acá con otra madre también Estamos en el centro de provecho clínico Señora, buenos días Recibió la primera dosis ¿Cómo se siente? ¿Tranquila? Bien ¿No hay una molestia con dolor en el bracito? Un poquito Un poquito, ¿no? Muy bien Estamos acá con otra señora también Señora, buenos días ¿Cómo estás? ¿Se siente tranquila hasta el momento? Sí Sí, muchas gracias Estoy bien Contenta de recibir la primera dosis Con esperanza de más de COVID, ¿no? Claro Para contrarrestar este matito COVID Sí, pues Muchas gracias Muchas gracias a usted también Bueno, acá estamos con un caballero también Que recibe la vacuna Con esa esperanza de poder ya Contrarrestar a la COVID-19 Tranquilo por el momento, amigo Tranquilo por el momento Sí, sí Sí, este Primeramente agradecer al estado Por preocuparse de nosotros De la edad mayor Desde 38 años Que se han beneficiado Estoy muy agradecido Claro Por lo menos tranquilo No, no hay problema No, no hay problema Sí Muy bien Acá estamos con otra madre también Que recibe la vacuna ¿Cómo está? Tranquilita ¿Naguna molestia? No, ninguna señora Ninguna tengo señora Ahí no Muy bien Muchas gracias Entonces, como pueden ver Estos son los pacientes Ya que han recibido la vacuna Y entonces están esperando Los 30 minutos Y luego acá Los 20 minutos Los 20 minutos